siempre hay una primera vez para todo y esta es la primera vez que usted va a pintar un sombrero pierda el miedo y la recomendación es pintarlo de un solo tono la parte de arriba la parte de arriba se llama copa y esta se llama ala la copa la puede pintar de otro color diferente así como le voy a mostrar a continuación porque sigo viendo el video sigo viendo más que todo porque la pintura acrílica seca rápido entonces este es un trabajo pues que no necesitas terminarlo para para comercializar entonces puedo hacer varios y seca rápido pero si no seca rápido entonces me va a tocar esperar mucho tiempo para poder pintar encima la otra vez que utilice un pincel grueso ojalá un pincel viejo no utilice un pincel nuevo también recuerde hidratar el pincel o sea de vez en cuando lleve el pincel a la agüita y asegúrese de revisarlo bien cuando se seque porque por lo general la pintura cuando se seca empieza a mostrar por hitos por ahí entonces para que no le queden imperfecciones recuerde que yo le agradezco